Maren y Pello saben bien cómo hay que actuar ante el coronavirus. Y lo hacen todas las mañanas. No hay fiebre, por lo que cogen la mochila y a la Icastola. En la Icastola, la Ramendi de Munguía, pequeños y mayores hacen lo de todos los días, aunque entre los niños y niñas no hay otro tema de conversación. Los profesores dan tutorías especiales para explicar a los más pequeños los nuevos protocolos. Y en el centro cumplen con todas las recomendaciones del Departamento de Educación. Cambiar los dispensadores de jabón, ahora hay dispensadores de jabón en líquido, y poner toallas de papel de usar y tirar. Son ellas y ellos los que transmiten el virus con facilidad, aunque también quienes han entendido sin problema lo que deben hacer. Hay que limpiarse las manos y se van a limpiar las manos. Hay que hacerlo de una forma diferente, seguramente con masa hinco, pero la verdad es que dentro de la normalidad. Lo hacen como si de un juego se tratara, pero lo han convertido ya en una costumbre diaria. Gracias. 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 Gracias.